¡Con nosotros! ¡Pa' Colet! ¡Pa' Colet! ¡Gracias! A pesar de ser mentira nuestro encuentro Me he dado vida, no te miento El poco rato que eres mía Todo en este mundo tiene un tiempo Y el placer de los recuerdos Forman parte de mis días Y es que poco a poco voy volando Y mi amor se va logrando Porque sé que alguien me guía Y en la niebla clara de mi cama Extinguirnos en la llama Esperar un nuevo día Por eso yo Te quiero Yo Te quiero Donde los deseos se descubren Sin las ropas que nos cubren Es donde te quiero amar Y aguantar mis sueños de pequeño Como el agua de un barbeño Que gotea sin cesar Y en el mar que duermen tus caricias Navegar sin más noticias Que el sonido de tu voz Enterrar mis días en tu puerto Bajo el cielo azul abierto El carisma de tu amor Por eso yo Por eso yo A ti cariño Te quiero A ti mi cielo Mi corazón Te quiero 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 Tanto sabor Pa' un radigo A pesar de ser mentira Tu encuentro Fue nuestro encuentro Lo siento Se fue lo siento Lo pienso Si A pesar A pesar de ser mentira Nuestro encuentro me da vida No te miento vida mía Voy pa' allá Dámelo A pesar de ser mentira Mentira Fue nuestro encuentro Nuestro encuentro Se fue lo siento Lo pienso Si En el mar En el mar Que duermen tus caricias Navegar sin más noticias Que el sonido de tu voz Tanto sabor A pesar de ser mentira Te siento Fue nuestro encuentro Lo siento Siempre lo siento Lo pienso Con pesar de ser mentira Mi corazón Fue nuestro encuentro Siempre lo siento Por eso yo A ti te quiero Eres mi cielo Mi dulce caramelo Te quiero, te quiero Y mis sueños de amor No me lo moran Te quiero Siempre de amor Gracias por ver el video